Y es hace unos meses el grupo de la redacción de la revista, etcétera, coordinados por su director, por Marco Levario Turcot, publicaron un libro durísimo, quizá el libro más duro que se ha escrito sobre la 4T en lo que va del sexenio, se llamó Los Farsantes de la 4T Y hizo un perfil de alrededor de 20 personas muy conocidas, muy muy conocidas, a quien este trabajo considera pues personas al servicio del proyecto del gobierno, aunque muchos de ellos según el libro, según Marco Levario Turcot, sean en realidad propagandistas, parte de la maquinaria de propaganda de la 4T Bueno, hace unas semanas, hace unos días comenzó a circular el tomo 2 de este libro, Los Farsantes de la 4T, otra vez coordinado por Marco Levario Turcot Y son trabajos, son perfiles de diferentes periodistas, diferentes personas En este tomo 2 escriben Angélica Resillas, Ariel Ruiz Mondragón, Orquídea Fon Varela, también Fernando Hidalgo Vergara, José Ramón López Rubí Calderón y Audelino Macario Si no estoy, no me falta alguno, y revisan, vean a las personas a quienes revisan, critican y hacen un perfil sobre ellos En este segundo tomo, en este segundo tomo de Los Farsantes de la 4T Tocan a Julio Hernández Astillero, a Patricia Hernández, al Fisgón, a Cayo de Hacha, Andrea Chávez, Enrique Galván Ochoa A la señora Vilchis, la que sale los miércoles en el Quién es quién en las mentiras Al Monero Hernández de la jornada, a Lor Molecula, a Genaro Lozano, hasta hace poco en Televisa y articulista del Reforma A Abraham Mendieta, a Lorenzo Meyer, Ricardo Sevilla, Juncal Solano Es un libro brutal Despiadado, Marco Levario Turcot, gracias por estar con nosotros Son perfiles sobre cada uno de ellos, perfiles muy críticos, pero es un libro despiadado, Marco El agradecido soy yo, Ciro, buenos días, festejando contigo la vida Aquí estamos, la vida sigue Y eso me parece muy importante y agradeciéndote estar en el programa de radio más visto de la televisión No, muchas gracias Y escuchar de México Creemos en, etcétera, que es importante dejar registro, una memoria Sobre lo que significa el aparato de propaganda en el que se sustenta el gobierno federal Y en particular de estos comunicadores que, embosados como periodistas, tienen la función específica de promover al presidente de la república Y de acompañarlo en cada uno de las vicisitudes que él enmarca De tal suerte que este trabajo, si despiadado es, como dices tú Es durísimo Es que ellos son los despiadados consigo mismo La característica de este libro no es la opinión de cada uno de los integrantes de la mesa de redacción que tú acabas de leer Sobre ellos, sobre 14 de cada uno de ellos que engloban los tomos Es un espejo que le colocamos a estos comunicadores para recordarles lo que han dicho, cómo lo han dicho y hasta cómo se han contradicho De tal suerte que el lector, más que la opinión de Marco Levario o de cualquiera de nosotros Está revisando la opinión que ellos mismos tienen Un ejemplo, Ciro En la administración de Enrique Peña Nieto hubo desafortunadamente 47 profesionales de la comunicación asesinados En lo que va de la presidencia actual Hay 74 profesionales de la comunicación asesinados ¡74! Casi 30 más Bueno Los farsantes de la 4T en el sexenio de Enrique Peña Nieto Utilizaron este hecho ominoso como propaganda siguiendo las directrices del presidente de la república Enojados Recuerdo a Álvaro Delgado colocando una manta diciendo no más asesinatos Reclamándoselo a Enrique Peña Nieto Y ahora estos mismos Genaro Villamil, Epigmenio Ibarra, etcétera Que hicieron esa campaña Se quedan callados frente a una situación de agresión a los periodistas Que se ha incrementado exponencialmente porque ahora es el presidente de la república El que fustiga a muchos profesionales de la comunicación A intelectuales y académicos Y estos, por eso es una farsa La que ellos montaron en el sexenio inmediato anterior Se quedan callados Y no dicen absolutamente nada Guardó su manta Álvaro Delgado Y nunca más ha vuelto a ser un reclamo Y peor aún Frente a una situación como la que has vivido tú Uno de las víctimas permanentes del presidente de la república en su mañanera Junto con otros colegas Ellos guardan silencio Vivimos entonces en un contexto en donde no hay memoria Y el presidente de la república ocupa pequeñas piezas de una maquinaria Que incluso llegan a formar parte de la agresión en contra de los periodistas Cuando yo me refiero a que es un libro durísimo Aquí es un libro que no da vueltas sobre los personajes Va directo sobre ellos Estudia además Porque no son una serie de opiniones Cuando digo perfiles es porque revisan su trayectoria Y sobre todo su comunicación en estos años Cinco años ya del gobierno del presidente López Obrador Pero estás hablando de figuras con mucho poder Cuando menos con mucho poder editorial Con mucho poder en algunos medios, en las redes sociales Regreso a este segundo tomo Que es el que leí con atención El Fisgón Hernández Julio Julio Hernández Que ha sido un compañero mío en algunos proyectos Lorenzo Meyer A eso me refiero Y además Trabajado por No son textos de Marco Levario Son textos de Personas que han trabajado Que trabajan contigo en la redacción Etcétera Trabajos estudiados Con una Cuando vemos cómo recuperan Podemos tomar algunos de los ejemplos ahora Cada uno de ellos dicen Aquí hay trabajo Aquí hay seguimiento Se podría cuestionar que no los buscaste Para pedirles una opinión Pero entendemos que fuiste por El perfil El perfil periodístico de cada uno de ellos A eso es a lo que me refiero Marco Marco Levario Turcot Con que es un libro Absolutamente fuera de lo común El libro más duro Que se ha escrito Sobre la 4T O los libros Porque son dos tomos Sí Y es que Además trata de establecer estos libros Una conversación con las audiencias Que es A diferencia Del presidente Y de sus corifeos Que lo que buscan En los consumidores De ellos De su discurso Es que les crean Nosotros decimos Revisen Lo que ellos han dicho Con el QR El lector El lector puede estar Leyendo el libro Y sacar su móvil Y ubicar lo que dijo En el video En el audio O en el tweet Y con eso Nos parece Queda desnudo Lo que ha sido Una pretensión del gobierno Porque no solo No solo ellos son las piezas Que reproducen Al gobierno Sino que lanzan discursos Como el de John Ackerman A ver A ver Tenemos que hacer una pausa Y al regresar Seguimos conversando Con Marco Levario Turcotte Coordinador de este libro Estos dos tomos Los farsantes De la 4T Volvemos Seguimos conversando 925 Con Marco Levario Turcotte Coordinador De un equipo De seis personas Siete personas Que participaron En la elaboración De estos dos libros Repito Durísimos Sin ninguna concesión Desde el título Los farsantes De la cuarta transformación El primer tomo salió Mediados del año pasado Mediados del año pasado El segundo Acaba de salir Y además Hablas en el libro Constantemente De que estas personas Forman una especie De circo Un circo Perverso En la contraportada De esta De la segunda edición Dice ¿Qué nos depara El 2024? La hegemonía De la demagogia Y sus payasos O el triunfo De la veracidad Informativa Bien Están estas personas Hacen los perfiles Muestran sus contradicciones Hacen la crítica Y Y participar En términos editoriales ¿Eh? Toda mi pregunta Es en términos editoriales Sí, sí, sí Mira Y dejar registro Y con eso contribuye a la memoria De una tensión que va a seguir ocurriendo en el país En los próximos años Que es precisamente eso La lucha entre la propaganda Hoy el presidente Muy temprano Felicitando a Lord Molecula Uno de los principales aduladores De él Que no periodista Por un reconocimiento Que recibe de un senador Proclive al gobierno Y Un periodismo Que lo cuestiona a él Por Cancelar los fideicomisos Contra la Suprema Corte de Justicia De la Nación Es decir Vamos a seguir asistiendo A distintas tensiones Entre lo que significa la propaganda Y lo que significa la información Me parece que Este gobierno Que está sustentado fundamentalmente En una suerte de carpa Pues utiliza a este tipo de adminículos del poder Para Inhibir la información Y para inhibir a los informadores Recordemos que Uno de los farsantes de la 4T John Ackerman Es el primero en utilizar la palabra Sicarios Para llamarle así Al periodista Que hace su trabajo, Ciro Y luego hablaban del O hablan del sicariato mediático El pigmenio y barra Es el que le da continuidad a ello Y con eso emprende Y sistemáticamente lo hace Porque lo hace él Y también lo hace en las redes sociales Comandando Hay cuatro Más o menos cuatro grupos Cuartos de guerra En las redes sociales Para seguir presionando A todos aquellos Que opinan de una manera distinta El problema es Y creo que esa es una de las virtudes De los farsantes Cuando ellos mismos Al escupir al cielo Les cae En su propia cara ¿Tú crees? Estoy pensando en Cienfuegos Acuérdate Cómo hace un año Festejaba dos años Lo marcas En el perfil Que haces del fisgón Sí, claro Y eso que no te tocó El episodio De la semana pasada Sí, claro Así es Pero es un buen ejemplo De cómo ellos Incluso festejaron Primero Acusaron a Cienfuegos De ser parte De la política criminal En contra de Los grupos De los cárteles Etcétera Y luego dijeron Que el propio Cienfuegos Era un corrupto Y un criminal Cuando el presidente De la república Lo condecora Que en efecto Ya no tocó en este libro Se quedan callados Ciro Y como esos Existen distintos ejemplos Pues que nos dan cuenta Además de que Entre otras de sus funciones Es la inquina En contra de Personajes públicos En lo que hizo Sabina Berman En contra de este Enrique Krause Me parece que es Una de las cosas más De mayor sevicia Que haya visto yo En mi vida Junto con otro Recuérdanos brevemente Qué fue lo que Él y Ricardo Sevilla ¿Recuerdas? Él Dijeron que habían participado Habían participado En Una operación Berlín Fantasiosa Berlín por la calle Operación Berlín En la calle de Coyoacán En donde Supuestamente Enrique Krause Había formado parte De un conciliábulo Para evitar que el presidente De la república Llegara Y todo lo que hemos visto Como si quedaran Las palabras al viento Y en etcétera Las queremos recuperar Porque eso Eso significó Difamar Como lo han hecho Con él Como lo han hecho Contigo Como lo han hecho Con Carlos Loret de Mola Cuando utiliza John Ackerman La palabra sicario Se refiere a cuando Carlos Loret de Mola Reveló la cantidad De casas que él Y su señor esposa Tenían Empezando casi El sexenio Recordarás también De tal manera Que cada uno De ellos También tienen Un vector fundamental Que es Seguir las órdenes Del presidente De la república Y simultáneamente Aplaudir todo lo que él haga En consecuencia También Atacar a todos Aquellos Que expongan Una idea Por muy distinta Que Y muy seria Que sea Una idea Que forme parte De la libertad De expresión Y con eso Bueno pues Cada una de las Características Federico Arreola Cada una de las Este Fabricio Mejía Uno de los principales Plagiadores Que hay Escritores Que tienen también Todos como característica Que son muy bien pagados Por el presidente De la república Es decir No es esta una opinión De Marco Ni de los coordinadores Cada uno De los que forman Parte de la 4T O reciben Grandes contratos De publicidad O han formado O son parte Del erario Porque son funcionarios Como el caso De Genaro Villamil Aquel que Alguna vez Publicó con su nombre Un documento Que no era suyo ¿Te acuerdas? En contra de Televisa Que resultó Que incluso al retomarlo De Guardian Debió de ofrecerle disculpas A Televisa Y todo ello Pues si Se queda muy claro Que en préstamos En condonaciones Fiscales En sueldos En Esto que ellos Le llaman Le llaman Chayote Que es Recibir el dinero Ahora Además En el libro Hay personajes Con los que se puede Dar la polémica Hemos tenido la polémica Epic Menio Federico Arreola Personajes que están En los medios Recurrentemente Villamil John Ackerman Pero tocar A alguien Como lo haces En el segundo tomo Los farsantes Como Lorenzo Meyer No es muy común Y además La crítica A partir de la Del perfil Que haces de él No es muy común No Porque Lorenzo Es un personaje Serio Respetable Cuidadoso No es un Polemista Mediático Como lo puede ser Federico Arreola O como lo pueden ser Otros O un pendenciero Como Ricardo Sevilla No lo es El texto El trabajo El perfil De Lorenzo Meyer También es Devastador Marco Que lo escribió Quien por cierto Me parece que se lo escribió Orquí y Afong Sí Sí Lorenzo Meyer Sí A mí incluso a nivel personal Me impactó y mucho Porque soy de los que crecieron Con Con sus elaboraciones En el Colegio de México Yo también Con Con En Cali Are Fue Ariel Ruiz Ariel Ruiz Ariel Ruiz Sí, sí Me impactó mucho Y justamente Por ese impacto Me doy cuenta De la gran diferencia Que hay entre Lorenzo Meyer Historiador De los ochentas Y promotor También De la transición Democrática Mexicana El crítico De los caudillos Me parece que Junto con Enrique Krause De los mayores críticos De los caudillos Y del daño Que han hecho Al proceso De institucionalización Mexicana Y el contraste Ahora En lo que opina Dándole a una sola persona La posibilidad De Depositando su inteligencia La de Lorenzo Meyer Demostrada toda prueba Con sus trabajos A un hombre Como Andrés Manuel López Obrador A quien le justifica Ahora Absolutamente Todo Y la palabra Absolutamente No es un exceso Verbal Sino el resultado De esta revisión Que en efecto Ariel Ruiz Hace Por cada uno De los temas Importantes Que hemos pasado En los últimos meses Los ataques al INE Y la justificación Que hace Uno de los principales Constructores Promotores De la existencia De aquel INE Ciudadano ¿No? De aquel Mediados de los noventas Y termina bombardeándolo Entonces es implacable Consigo mismo Lorenzo Meyer Me parece Bueno Hacemos una pausa 9.34 Gracias por los comentarios Que estamos recibiendo Y terminamos Esta conversación Con Marco Levario Turcot Quien Coordina El trabajo De varias plumas En un par de tomos Titulados Los farsantes La 4T Un libro Que además Se publica Ya hacia el final De este sexenio Y regresamos Con la pregunta Te la vuelvo a hacer ¿Qué queda Después de todo esto? ¿Y qué queda En los medios De comunicación? Porque si tú Haces una revisión El line up De los medios De comunicación En radio En televisión Incluso en la prensa Escrita Es básicamente El mismo Que teníamos Cuando empezó Este gobierno Pese a los ataques Las críticas Es prácticamente El mismo Volvemos Y concluimos Esta conversación Con Marco Levario Turcot Muchas gracias A Marco Levario Turcot Por estar aquí Por estar hoy Con nosotros En la mañana Lo invitamos Porque nos llamó Mucho la atención La crudeza La insisto La dureza De estos dos tomos Los farsantes De la cuatro Telo frontal Que son La confrontación En la crítica A personajes Que hoy tienen Mucho poder Marco Varios de ellos Hoy Muchos de ellos Hoy tienen Un gran poder Sí Y es que Justamente Lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador Es Darles La propia Parcela De influencia Que ellos van teniendo Cada uno El fisgón Hablando del poder O los medios públicos Dirigidos por Genaro Villamil Por hablar de otro Gueto de poder Y los que lo representan Como los que ya hemos Mencionado Sabina Berman Y todo ello De tal manera Que esos vasos Comunicantes Que son poder También se expresan En las redes sociales Y se expresan En las redes sociales Siempre magnificando Y mucho Muchísimo Las propias palabras Del presidente Nosotros insistimos En como ellos mismos Hacen sus propias cabriolas Cuando Y uno de los momentos Más difíciles Que ellos viven Es cuando el presidente Dice una cosa Y luego Y ellos lo defienden El presidente Corrige Y ellos no saben Qué hacer Más que volver a aplaudir Y decir Es que el presidente Hasta cuando se equivoca Es perfecto Y en verdad No estoy siendo Exagerado Por ejemplo Cuando dijo el presidente Me equivoqué Cuando dije Que el ejército De regresar De regresar A las calles De no estar en las calles Bueno pues El pigmenio y barra Y por eso El circo Por eso El trapecismo Los contorsiones Hace absolutamente Todo lo posible Por demostrar Que el presidente Aun cuando se equivoca Acertó Y eso es lo que Consumimos permanentemente Manuel La pregunta Marco es Porque nos lo hacen Pues con En varias Varias personas Dónde lo compran Porque dicen No lo encuentro En las librerías habituales No está en Zambro No está en Gani ¿Dónde se compra? En etcétera Es 5530-0079 Otra vez 5530-0079 Y 76 Ahí damos más informes 280 pesos Cuesta el libro En la Ciudad de México En la Ciudad de México Nosotros se los Hacemos llegar De manera gratuita Y en todo el país 50 pesos más Y aparta Amazon Y todo ello Los pueden comprar Y es que La distribución En México Sigue siendo Tan mala Como en los sexenios Anteriores Además Te ofrecen Te ofrecen Te piden El 30% El 40% De regalías Para ellos En fin Difícil Buena parte De la crítica A estas personas Sobre las cuales Perfilas En los dos libros Han sido Contra Periodistas De medios de comunicación Que están En el Reforma En el Universal En la Radio En la Televisión Y yo te decía Y sin embargo Ahí está Quitando el caso De Carlos Loret Que empezó El sexenio En Televisa Y luego se fue A fundar Con un grupo De personas El muy exitoso Proyecto De Latinos Pero si tú ves A López Dóriga Si tú ves A ti A Susana Oresti Si tú ves A Sergio Sarmiento En los diferentes Espacios La Bueno Los noticias De Televisión De La Noche Pues Somos los mismos Que estábamos En cuando menos En la segunda mitad Del gobierno De Enrique Peña Nieto Y estamos ahora Aquí Eso es a final de cuentas Lo que importa Cinco de seis años Ya Marco Si Eso es lo que importa Creo a final de cuentas El contraste Entre quienes Improvisados Sin ninguna Carrera periodística Han tenido Como función La de ser propagandistas Y quienes Han hecho periodismo Con esta administración Con la de Felipe Calderón Con la de Vicente Fox E igualmente Criticando Como lo han seguido La de Cedillo Si la de Cedillo Desde luego Y han sido Críticos de los periodistas Pero también De académicos Lo que han hecho Insisto Con Enrique Krause Con Héctor Aguilar Camín Con Denis Dresser Con Político Ahora que hablabas A Roberto Madrazo En fin Todo este tinglado Funciona Para torpedear Ahorita están En estos momentos En las redes Estos farsantes De la 4T Cuestionando A los trabajadores Del poder judicial De la federación Porque están Defendiendo Sus derechos O los que ellos Consideran Están siendo lesionados Como sus derechos Por la desaparición De los fideicomisos Son esas correas Transmisoras Manuel Pues la verdad Es que me parece Muy interesante Si, si es muy fuerte Pero la verdad Es que no han sido Menos fuertes Ofensivos y agresivos Estos personajes Pues con todos nosotros No habría por qué Tratarlos con suavidad Sino con la dureza Con la que se repasa Desde los farsantes Estos personajes Con una diferencia ética Me parece fundamental Que es A diferencia de ellos Que difaman Nosotros lo que hacemos En estos libros Es reproducir Lo que tú has dicho Fisgón Lo que tú has dicho Abraham Mendieta En sus propias palabras Y las contradicciones En las que ellos mismos Han incurrido Para la xenofobia Para el racismo Para el clasismo Para la descalificación Para la celebración Hay quienes celebran O han llegado a celebrar El atentado Del que tú fuiste víctima Por ejemplo Sí, sí, sí Entonces eso es Otros se solidarizan Otros más Como Epic Menio Sin duda Sin duda Siendo Siendo Precisos Claro Como Federico Arreola Como algunos Algunos de ellos Y otros Guardando silencio Total silencio La gran mayoría Pero bueno Creo que sí Están en su derecho Muchas gracias Los farsantes De la 4T Tomo 1 Tomo 2 Es un trabajo Colectivo No es un texto No es un texto De Marco Levario Turcotte Marco los coordinó Son textos De 7 u 8 colaboradores Integrantes De él De la revista Etcétera Ya dijo Donde se puede conseguir El libro Y bueno Pues suerte Ya me imagino Que usted Haber llovido Con la primera edición Y luego viene Y luego viene Con una segunda No sé si alcance Para una tercera Va a haber una tercera Habrá una tercera Habrá una tercera Sí, sí, sí Seguramente Pues quedamos Si parques sobra Gracias, gracias Al contrario Muchísimas gracias Muchas gracias Manuel